Concluyó en Venezuela el juicio contra Leopoldo López. En este momento, la jueza Susana Barreiros lee la sentencia al líder opositor venezolano y a otros cuatro jóvenes acusados de promover la violencia durante las manifestaciones antigubernamentales de febrero de 2014. Al mediodía de este jueves, simpatizantes del oficialismo agredieron a opositores que se congregaron frente a los tribunales en apoyo al considerado preso del chavismo. Un activista del Partido Voluntad Popular falleció después de haber sufrido un infarto en medio de los disturbios. En el TN24, en el lugar de la noticia, a esta hora hacemos contacto con Oliver Fernández de quien se encuentra en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Caracas. Oliver, ¿qué información manejas a esta hora? Sí, muy buenas noches, Carlos. Yo, Eli, nos encontramos acá en las afueras del Palacio de Justicia aproximadamente a las 8.50 de la noche. Vimos un tuit de Lilian Tintori, quien aseguraba o llamaba al pueblo que estuviera alerta pues entró la jueza Susana Barreiros con las partes que integran este juicio para leer la sentencia. Sin embargo, nosotros seguimos acá esperando que Lilian Tintori salga también con Antonieta de Mendoza quien es la madre de Leopoldo López. Mientras tanto, vamos a mostrarles cuál es el ambiente que se vive acá. Un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana que está desde tempranas horas. La zona está militarizada. Es decir, por los cuatro costados que llevan a lo que es el Palacio de Justicia. Y allí, ese edificio que ustedes pueden ver en la cámara de nuestro compañero Samuel Sotomayor es justamente el Palacio de Justicia. Y esa foto que está allí, es la foto del presidente de la República. Allí es donde se va a decidir el destino de Leopoldo López. Más temprano, acá aproximadamente en horas del mediodía, hubo un hecho lamentable. Los tres simpatizantes del Partido Voluntad Popular estaban acá. Nos acaban de decir que parece que hubo una condena de nueve meses. Parece que acaba de salir trece años. Trece años y nueve meses es la condena. Nos acaban de decir de manera extraoficial. Sin embargo, nosotros vamos a esperar acá, entonces, que salga Lilian Tintori y la esposa del líder del Partido Voluntad Popular, así como también Antonieta de Mendoza para entonces tener las primeras declaraciones, Carlos, de lo que ha sido esta sentencia, estos trece años y nueve meses que ya acaba supuestamente de sentenciar la juez 28 de juicio, Susana Barreiros. Nosotros continuamos acá, en las afueras del Palacio de Justicia, un juicio que se prolongó por catorce meses. Setenta audiencias aproximadamente fueron convocadas, de las cuales se celebraron cincuenta y nueve. Y también ya se adelantaba el Ministerio Público hace unos días y decía que había hallado culpable a Leopoldo López. Recordemos también que fueron ciento sesenta y tres los testigos, los testigos que pudo llevar lo que es el Ministerio Público. Y, por supuesto, no fueron aceptados los testigos para Leopoldo López, para la defensa de Leopoldo López. Es decir, este fue un juicio donde, lamentablemente, la defensa de Leopoldo López no pudo llevar sus testigos para comprobar su presunta inocencia. Carlos, te escucho. Oliver, una sentencia de trece años, nueve meses, siete días, doce horas de prisión se ratifica, además, por parte de este juzgado del área metropolitana de Caracas, por parte de la jueza a cargo de esta causa, Susana Barreiros. El sitio de reclusión sería el propio penal de Ramo Verde de esta cárcel militar en la que Leopoldo López ya cumple más de dieciocho meses de prisión desde que se entregó a la justicia, luego de ser acusado por el Ministerio Público de promover la violencia que se generó en el centro de Caracas, específicamente frente a la sede del Ministerio Público en el centro de la capital venezolana, ese catorce de febrero, cuando miles de venezolanos salieron a las calles a reclamarle cambios al gobierno de Nicolás Maduro. Oliver, ¿se confirma lo que desde la semana pasada, antes de que la jueza del caso se tomara este receso, de esta sentencia, incluso los años, ya se hablaba la semana pasada de que iban a ser precisamente trece años de cárcel para este líder opositor Leopoldo López? Así es, Carlos, y también se adelantaba no solamente el Ministerio Público, sino que también anoche en el programa con el mazo dando que lleva a cabo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, él aseguraba que porque había un rumor que eran once años la sentencia que tenía la jueza Susana Barreiros. Él dijo que si eran once años, él mismo salía a protestar porque Leopoldo López presuntamente debía pagar por las 43 personas que fallecieron durante las protestas que se registraron en Venezuela durante los meses de febrero y julio del año 2014, Carlos. Bien, Oliver, a lo largo de este proceso judicial que ha enfrentado Leopoldo López como líder del partido opositor Voluntad Popular, se han denunciado numerosas irregularidades a lo largo de este juicio, de este proceso que ha enfrentado el líder opositor. Tú bien lo decías, el Ministerio Público tuvo mayor cantidad de pruebas para presentar ante este tribunal, mientras que Leopoldo López se le redujo la cantidad de pruebas, incluso los testigos. Pero vamos a ver a continuación, amigos televidentes, cómo se ha desarrollado este proceso judicial en contra de López, que para abogados, expertos y dirigentes de oposición está viciado. Graves vicios. Faltas de ética. Factores injustos, pero determinantes, en el juicio que desde hace más de un año enfrenta el líder político, Leopoldo López. Su supuesto delito, incitación a la violencia y daños ocasionados durante la marcha antigubernamental en febrero de 2014, aunque en imágenes como estas, la mano que agrede no es la del dirigente de Voluntad Popular. Él, entonces y ahora, solo se ha armado con su voz. Le pido con la mano y el corazón, que permitan que salgamos de aquí en paz y en tranquilidad, se los pido de corazón. Con su discurso por el retorno a la democracia, sus palabras contra la represión, ese sería su crimen. Lo que pretende la fiscalía, y así lo denunciamos, y así le manifestamos a la jueza, que la jueza se lance al vacío, al abismo de la injusticia, de la ilegalidad, de la sin razón, de la violación de los derechos humanos, eso es lo que se ha pretendido en este caso. No solamente en contra de un hombre inocente, como Leopoldo López, sino afectando a su familia, afectando a sus hijos. Que hoy la justicia está en un abismo, y en ese abismo, yo me sumo, Juan Carlos, yo creo que todos los venezolanos estamos en un abismo hoy. Crisis económica, política, social, crisis humanitaria, estamos en un abismo. Y el único puente para salir de ese abismo es la justicia, es la verdad, es la libertad de Leopoldo y de todos los presos políticos. Según la defensa de López, el 96% del acervo probatorio presentado en el juicio, fue recopilado directamente por funcionarios de la Fiscalía y la Policía Científica. 163 testigos y peritos presentados por el régimen chavista. Solo dos pruebas admitidas a la defensa. Fotos y videos que comprueban la inocencia de Leopoldo y que no pudieron ser presentados porque en el Tribunal de Justicia los equipos tecnológicos, por ejemplo, se extraviaron. Un proceso, dicen, fabricado desde su inicio. El juicio tiene que ser secreto. Nadie puede escuchar ni ver lo que allí sucede para que no se descubra la farsa de ese proceso judicial. No dejes entrar periodistas ni defensores de derechos humanos, observadores internacionales, ni sus compañeros políticos. Y ahí comenzarás a ver que el precio político se va a quebrar. Así han sido las llamadas audiencias públicas en Venezuela, desarrolladas a puertas cerradas. Hoy se celebra una nueva, la número 59, cuando el proceso se encuentra en la fase de conclusión. Si se produce una sentencia condenatoria, no se estaría solamente dejando en el cadalso a Leopoldo López y a estos jóvenes injustamente procesados, sino se estaría neutralizando y asfixiando de manera absoluta el ejercicio de las libertades civiles en Venezuela. Se estaría neutralizando el ejercicio de la democracia y sería una página muy... un capítulo... entraríamos en un capítulo muy oscuro de nuestra historia republicana. Abajo cadenas gritaba el señor. Hoy la democracia en contravía a la retórica del socialismo podría ser condenada. Carlos, Yoelí, en tan solo minuto vamos a tener entonces las reacciones no solamente de Lilan Tintori y la madre de Leopoldo López, sino también del abogado Juan Carlos Gutiérrez que seguramente va a apelar esta decisión tomada por la juez 28 de juicio Susana Barreiro. Con esta información vamos a retornar con ustedes a los estudios de NTN24.